Hola, ¿qué tal? Volvemos con Transport Fever 2. Estábamos aquí trabajando en el Hub de High World. Nos habíamos empezado a plantear que ya tendríamos que empezar a suministrar todas las materias primas para la ciudad, pero obviamente esto no es tan fácil de hacer. De hecho, en High World le faltan 3, que no estoy muy seguro cómo podríamos solventarlo. De hecho, a ver aquí qué tenemos. ¡Wow! ¿Por qué tengo aquí tanto tráfico? Aquí tengo 2 compartiendo tu BT al 8. Este de aquí, Sorben Industrial 2. Terminales... Ok. De hecho, voy a poner esto aquí para este Industrial 2, que no moleste. Y una de las cosas que quería hacer, vamos a ver, tenemos aquí esta fábrica que va a tope. Quería a lo mejor trasladar material de construcción aquí para ir con barco hasta aquí arriba. Si no... A ver, ¿cómo podríamos hacer? Porque podríamos ir en tren, a lo mejor, aprovechar esta línea. Pero el problema es que tendríamos que traernos algo de vuelta aquí. Y algo de vuelta aquí con los vagones... No, no me sale a cuenta. Tendría... Sería mejor ir en barco. Vale, pues podemos crear una línea de barcos. De hecho... ¿Qué líneas de barcos hay? Vale, esta roja transporta combustible. Vale, pues vamos a tirar una línea... De hecho, habría que ampliar este barco. Ah, este barco, perdón. Este muelle. A ver, en cuanto salga este barco empezaremos a hacer obras. Vale, creo que ahora voy a pausar porque me voy a tener que cargar esto. Ah, mierda. El problema es que si me lo cargo... Si me lo cargo me parece que se me van a quitar. Vale, pues voy a hacer así. Creo que si hago así debería caberme. Vale, de hecho, ya puedo quitar la pausa porque no la necesito. Perfecto, así tenemos un muelle grande. Vale, y estábamos hablando de una nueva línea. Desde aquí, desde el puerto de Flint, hasta arriba de High War. Uf, también habría que ampliar este muelle. Vale, bueno, de momento... A ver... ¿Qué demonios? Vale. Esto va a ser High War. Materiales de construcción. Vale, entonces en el puerto de Flint queremos que cargue materiales y después... Ya veremos porque a lo mejor podríamos traer plástico. Si traemos plástico al puerto de Flint, podríamos empezar a poner en marcha esta fábrica de aquí. Así que podría ser una buena inversión. Ahora, lo que tengo que hacer es esto de aquí, ampliarlo. ¿Esto es de aquí? ¿Por qué estamos usando este tipo de barcos? Pues... Ah, llevamos petróleo... Petróleo... Vale, llevamos petróleo refinado de aquí. Estoy pensando si aquí a lo mejor habría que tocar esto también para... Vale, tienen que hacer toda esta curva. No sé si a lo mejor podríamos tirar un tren para transportar este combustible. Ah, el problema es que aquí, bueno, llevamos plástico... Es una putada. Es una putada que no tengamos barcos que puedan llevar ambas cargas. A ver, ¿cómo podemos hacer esto? Porque aquí tenemos esto, pero tampoco quiero cargármelo. Ah, mierda. Vale, aquí está el problema, que se me está atascando esto. Vale, a ver, vamos a tener que arreglar esto de aquí. Vale, pues yo creo que si tiramos un tren... De hecho, podríamos usar esta refinería como hub para Newport News y Moreno Valley. Vale, pues vamos a hacerlo. Venga. Esto por aquí... Catenaria no. De momento ponme dos vías y ya veremos más tarde. A ver si pongo esto aquí. En principio me llega a la refinería. Lo que me preocupa... Lo que me preocupa... El edificio... Esto fuera. Esto lo vamos a convertir en un hub potente. Edificio de mercancías... Vale, llega pero por los pelos. El problema es que el terreno no es adecuado. A ver, quita... A ver, quita... No... Quita esto. Quiero terreno. Brocha grande. Vale, volvamos a intentarlo. Si yo pongo la estación por aquí... Y quito esto para poner el edificio grande. Vale, pondremos así... Y ahora voy a tocar esto. Ok. Vale, tenemos la estación. Lo único que... Voy a tener que poner... A ver, de momento una vía aquí. ¿Cuántos trenes tenemos en esta línea? Vale, tenemos dos. Así que necesitan... Por fuerza... Dos vías... Para irse... Separando. Que esta línea también tenemos que... Que mejorarla muchísimo. Hay proyectos para ello. Pero bueno, las cosas de una en una. Mierda, no quiero... No quiero catenaria. Sin catenaria. Y ahora la conecto aquí mejor... Porque así... Este desvío... Puede venir... Casi recto. Vale. Y aquí iba a tener que hacer unas S... Bastante heavys. Pero... Vale. Veamos. Señales. Sentido único. Vale. Por lo menos ahora la línea principal ya... Va como debe. Ahora tenemos que ver... Cómo hacemos para llevar... El tren. Bueno, tendría que venir por aquí. Sería el camino más rápido. Aquí hacer un túnel. Y llegar a esta zona. A ver. Se pongo... No sé si poner una estación de estas. Porque desde aquí a lo mejor... Se podría tirar otro tren que venga hacia aquí. Se voy a poner una estación de estas. Esta no hace falta que sea tan grande. Ya si acaso después... La retocaremos. Vale. Entonces lo suyo sería atravesar por aquí. No sé por qué no me iguala el terreno. Pero vale. De momento pongo una vía. Si después vemos que... Que necesitamos dos. Pues pondremos dos. Y lo que hemos dicho. Un túnel. Que atraviese... Esta zona. Y a ver por qué. Aquí vamos a tener que quitar este camino. Jopé. Ahora. Va un poco lento. Ojalá pudieras borrar los caminos más a la bestia. Pensaba que aquí no nos haría falta túnel. Pero bueno. Nos pone un túnel. Así que... De acuerdo. Ok. Ahora solo tenemos que venir... Hasta esta zona de aquí. Lo que no sé es... Y a lo mejor... Tendría que haber puesto esta línea que fuera a estos andenes de aquí. Digo que no sé si entrar por esta zona de aquí. Bueno. Ahora veremos. Venimos por aquí. Vale. Otro túnel. Caramba. Joder. No creo que sea necesario un túnel tan grande. Vale. Vale. Lo que voy a hacer... No, esto queda... Esto queda fatal. Vale. El problema de esto es que está en pendiente. Vale. Sé que ha quedado bastante cutre hacer aquí un cruce... Así salvaje. De hecho esto... Se puede mejorar. No queda especialmente bien hacer esto de esta manera, pero por ahora vamos a... A tirar así... A tirar así... Vale. Y aquí un par de semáforos para que puedan cruzar sin problemas. De acuerdo. Vale. Esto ya puede seguir. Vale. De hecho a lo mejor no me habría hecho falta hacer estaciones tan grandes. Porque ahora que lo pienso, aquí a lo mejor no nos hace falta arrastrar muchos vagones. Vale. Tenemos esto. Pues ahora... Venimos desde aquí... Hasta aquí... Hasta aquí... Y transportamos el petróleo refinado. De hecho... De hecho... Aquí estamos llevando petróleo refinado. ¿Cómo? Ah, vale. Porque estamos aprovechando estos camiones. Ok. De hecho aquí podríamos... Podríamos hacer una jugada... A ver. Vamos a ver si funciona. No. Mal. Quiero la línea 1. Que va a ser... Esto es Newport News. ¿No? No. Moreno vale. Vale. Petróleo... Ah... Mercancía. Vamos a ver. Porque estoy pensando que podríamos poner un tren híbrido. Seguro. Ojo a esta máquina. Ojo. Cojo un par de estos vagones. Y esto para transportar mercancías. Vale. Queda muy mal que sean todo... De color azul. Vale. Mejor. Entonces, a ver esto... Administrar línea. Aquí quiero que me cargue esto. Entonces, si yo quito ahora esta línea de aquí... Porque esta línea lo que hace es... Transporta el crudo, lo deja y recoge mercancía. Solo nos quedaría esta de aquí. Vale. Vamos a ver si funciona. Ah. Pero tendría que hacer otra cosa. Que es aquí... Vale. Esta línea desaparecería. Esta línea desaparecería. Y nos quedaría otra para llevar... A Newport News. Que no le estamos dando nada. Pues podríamos suministrar mercancía. Vale. Ok. A ver. A edificios. A edificios. Vale. Tiene pinta de que esto es más la zona comercial. Bueno. En realidad podemos usar los dos, pero... Descarga comercial. Vale. Vamos a ver. Voy a pausar un segundo porque... Aquí me la juego. Esta línea. Toda esta gente. Fuera. Entonces. A ver. Administrar línea. Esta línea. Desaparece. Por lo tanto, ahora este tren nos va a traer las mercancías. Tenemos aquí... Vale. Esto será la zona de descarga... Bueno, espera un segundo. Vamos a verlo. Vale. La zona industrial estaría más hacia aquí. De acuerdo. De hecho... Aquí. Digo que he perdido de vista... Descarga... Comercial. Comercial. Vale. Entonces... Tenemos... Que crear una línea que venga hasta aquí. Que nos lleve... Mercancía, herramientas y... Comida. Que es la mercancía comercial. Esto es Moreno Valley Comercial. Vale. Y le ponemos... ¿Dónde tenemos un...? No. Aquí tengo tranvías. Pero... No tengo depósito de vehículos. Aquí tengo depósito de vehículos. Que está... Bastante mal ubicado. Pero bueno. Perfecto. Vale. Perfecto. Todo el crudo... Ah. Mierda. ¿Qué está pasando aquí? Que la línea tiene que... Bueno. Voy a aprovechar... Y a poner más vagones de combustible. Me cago en su puta vida. Aquí. Esto tiene que ser... Solo una carga completa. Vale. Y ahora... Nos falta crear... La línea de... Newport News. Comercial. Naranjito. Vale. Cualquier carga. Y queremos... Y queremos... Estos tres. Vale. Y... Otro vehículo de estos. Y ahora espera. A ver. Vamos a ver... Uf. Este cactus... Ha salido en una zona un poco... Conflictiva. Pero bueno... Vamos a ver la nueva ruta... A ver si nos da... Los beneficios... Que esperamos. Le he puesto esta locomotora... Porque en principio... No deberíamos llevar... Muchos vagones... Pero bueno... Si la cosa se anima... Pues ya le pondremos... Una locomotora mejor... Esta zona de aquí... Es un poco... Es un poco montaña rusa... Tendríamos que haber ido... Por donde... El camino de tierra... Y aquí la curva de las rascas... Para entrar... A la estación... A ver... Bien... Tenemos carga... Ya esperando... Vale... Un milloncito que nos da... Vale... Vale... No es mucho... Pero para ser el primer viaje... Me parece que no está tan mal... Y mira... Aquí está subiendo de nivel... Vale... Esto está equilibrado... Perfecto... Estoy pensando... Si a lo mejor... Estos camiones... Veo aquí que tienen... Problemas para maniobrar... Pero bueno... Ah, hostia... Si tenemos aquí... Hike Point... Una ciudad que no le hemos hecho... Ni puñetero caso... Hombre... Pues... Podemos... Mandarle también... Mercancía... A ver... El problema aquí... Es hacer una carretera... Para esta ciudad... Que no va a ser... Muy sencilla... A ver... Esto... Estoy intentando hacer aquí... La típica carretera... Con curvas... De la muerte... No... No me deja... No... Mierda... 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 Esto... Ah... Si... Tiene que ir hacia arriba... ¿Por qué es tan cerdo, tío? A ver si hago... No... Es que no me va a dejar... Pero... Si quito este tramo... A lo mejor... Y hago así... Vale... Eso está mejor... Voy a quitar esto... ¿Por qué queda tan mal? Es que no... Y ya está. No me toques las narices... ¿Por qué, tío? ¿Por qué me...? Ahora... Y aquí hazme una curva como Dios manda. Ahora... Bueno, acabamos de desaislar esta ciudad. A ver, podemos darle... Aquí... Esto es High Point. Vale, a este al menos el nombre le viene... Que ni que lado. Vale, cárgame... Mercancías... High Point... Comercial... Y... Descarga... Comercial... Vale... Necesito... Uno de estos... Nueva locomotora... Es locomotora eléctrica, me parece. Vale... Vale... Entonces... Lo suyo... Hombre... Podríamos hacer que... High Point conectará con... Moreno Valley, pero tendría que ser por este lado. Aquí veo que... Si... Se nos está acumulando mucho... Petróleo... Y... También tenemos bastantes... Cajas... Con lo cual... Habrá que ampliar este tren. Puede hasta 240... Vale... Espero que con esto... Sea suficiente... Y le voy a cambiar la locomotora... Le voy a poner esta... Vale... Vale... Así puede... Tirar... Hostia... Que le he puesto la locomotora marrón... Vaya loco... No, no... Eh... Quiero la locomotora clásica... Por favor... Vale... Mucho mejor... A ver... Puede llevar... 61... Y le hemos puesto... 18... Solo 36... Ah... No, no... Espérate... Mierda... Bueno... Ahora... En cuanto llegue a la parada... Lo vemos... Es una pena... Que en este juego... Estos trenes híbridos... No se puedan hacer... Demasiado a menudo... Digo que no se pueden hacer... Porque... No... No es rentable... Hacer trenes así... Híbridos... Es más rentable... Ir haciendo de uno en uno... O sea... De una sola carga... Vale... Tiene para llevar... 90 de mercancía... A ver... Estoy mirando para... Cómo queda... Porque es la primera vez... Creo que hacemos un tren así... Híbrido... Con vagones de diferente clase... Para ver un poco cómo queda... Vale... Pues esto... Que va a empezar a ponerse las botas... Y lo que decíamos... Pues a lo mejor... Hike Point... Tendríamos que hacer también aquí... Una salida... Para conectar con... Moreno Valley... Y Newport News... Y así... Que esta ciudad... Deje de estar aislada... A ver aquí... 275... Uff... Habrá que plantearse a lo mejor... Poner dos trenes... Bueno... Ya me estoy alargando mucho... Así que... Lo vamos a dejar aquí... Para el próximo vídeo... Conectar lo que hemos dicho... Conectar Hike Point... Con estas dos... Empezar a ver... Que se reparten mercancías... Entre las dos ciudades... Así que van a crecer... Y tal vez... Sería hora de ponernos... Vamos a mejorar... La línea de ferrocarril... Esta de aquí... Que es un drama... Y conectarla con... Carrolton... Y así... Podríamos conectar hasta... La otra punta de... Del mapa... Pero bueno... Estos son los planes... Así que... Vamos a dejarlo... Por ahora... Y continuamos en el próximo vídeo... Hasta pronto...